que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró la madrugada de este lunes 29 de julio el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones celebradas en ese país. Para analizar este tema estamos ahora con el consultor internacional de negociaciones, Samuel Rodríguez. Samuel, ¿qué tal? Buen día. Les saludo a Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Hola, Javier. Qué gusto. Gracias por la invitación. Samuel, un gusto también para nosotros que estés aquí en Unnoticias. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué se viene ahora en Venezuela y en la región luego de saber cuáles son ya los resultados de las elecciones en Venezuela? Pero que también la líder opositora, María Corina Machado, y el candidato presidencial Edmundo González no reconocen a día de hoy la victoria de Nicolás Maduro. Te escuchamos. Bueno, lo que se viene es incertidumbre. Creo que en este momento alguien que se atreva a decir que se viene estaría dando simplemente una opinión, probablemente con algún fundamento, pero lo que hay por seguro en los próximos días y semanas es muchísima incertidumbre, porque no solamente son María Corina Machado y Edmundo González quienes no han reconocido los resultados que publicó el Consejo Nacional Electoral, sino que también son diversos países, no solamente de la región, sino también diversos países del mundo, y es importante aclarar que dentro de esos países del mundo que no han reconocido los resultados, hay también muchísimos países que van más allá de la ideología. Esto no es un tema ni de derechas ni de izquierdas, es un tema de obtener transparencia en los resultados, y hasta ahora hay muchos países que, según la información que se les ha dado, consideran que no hay transparencia en los resultados. Entonces, frente a eso se viene incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el camino que va a indicar el liderazgo opositor en Venezuela? Lo escucharemos en las próximas horas. ¿Cuál va a ser el camino que va a dictar la comunidad internacional en conjunto? Lo escucharemos también en las próximas horas. Pero son momentos de mucha incertidumbre, de mucha dificultad y de expectativa a ver qué pasa. Ahora, Samuel, ¿cuánto podría durar esta incertidumbre? Luego de saber que la experiencia ya es extensa con el chavismo y con el madurismo al frente de Venezuela. 25 años, ¿ya da como para decir que esta incertidumbre va a durar un par de días o cuánto, Samuel? Mira, como muy bien dices, Javier, ya estamos acostumbrados a todo. Y si hay algo que nos ha dicho la experiencia es que quienes ostentan el poder ahora en Venezuela saben muy bien cómo resistir. Estemos de acuerdo con sus políticas o no, lo que sabemos es que no solamente son 25 años, sino han pasado por periodos en los que ha habido presiones internas, presiones externas, donde han habido medidas diplomáticas, donde han habido grupos, donde ha habido de todos y ellos han sabido resistir eso. Yo creo que esto no va a ser una situación que se va a resolver rápido. Va a depender también de muchísimos factores internos en Venezuela dentro del propio chavismo. ¿Cómo van a reaccionar? Todavía hay silencio en cierta parte del chavismo. Todavía no hay pronunciamientos de algunos sectores dentro del chavismo, los que llamamos más moderados. Todavía no hay pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay una situación que ¿cuánto va a durar? Mira, no lo sabemos. Y lamentablemente, el tiempo juega a favor del chavismo. Mientras más dure esto, más cómodo ellos se van a sentir soportando presiones internas y externas. Entonces, es cuestión de estar pendientes a ver qué va a pasar. Ahora, estimado Samuel, tú has mencionado a las Fuerzas Armadas y ayer María Corina Machado, o más bien bien entrada la noche de este domingo, hacía el llamado precisamente a las Fuerzas Públicas de Seguridad, a las Fuerzas Armadas de Venezuela, a que demuestren realmente lo que está pasando. Es decir, no solamente a no salir a las calles en actos violentos contra la ciudadanía, sino también a demostrar lo que ellos, según Machado, ha visto, ¿no? Que ha habido fraude. Sí, mira, yo creo que el primer gran paso, si me preguntas a mí de qué es lo que debería pasar, es que yo espero que en las próximas horas, el comando de María Corina Machado y del Mundo González, si yo tuviera que darles un consejo a ellos, que no me lo han pedido, pero si yo tuviera que dárselos es, salgan con toda la información que tienen de forma transparente y de forma contundente. Porque ayer hubo simplemente un pronunciamiento, y está muy bien el pronunciamiento, pero necesitamos ahora información, necesitamos datos. El comando de María Corina y del Mundo González dicen, ha habido fraude, los votos no coinciden con las actas, perfecto, ¿dónde están? En la medida que eso pase, la presión va a estar más grande dentro de esos factores internos de los que hablamos y también dentro de las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas no se les está pidiendo que tomen un posicionamiento frente a un lado o frente al otro, sino que simplemente sean garantes de lo que ha dicho la gente, de lo que ha votado la gente, y eso es lo que espera cualquier persona que vota en cualquier elección, eso es lo que esperan que pase cuando hay elecciones en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, en España, lo que espera la gente es que lo que votó sea el resultado de lo que está pasando. Ahora, lo que también se espera, según varios analistas, incluso según varios movimientos políticos en la región, Samuel, es la salida masiva de venezolanos en caso de que se reconfirme la estadía de Nicolás Maduro en el gobierno. ¿Esto es realmente aterrizable, es viable esto? Mira, yo he escuchado en muchas ocasiones, sobre todo cuando, y en estos 25 años todo el mundo hemos visto como presiones de la gente en la calle hacen que los gobiernos dimitan, cuando hay escándalos, cuando hay fraudes, etc. Lamentablemente, y a lo que iba, yo he escuchado muchas veces que digan, bueno, pero ¿por qué los venezolanos no salen a la calle? ¿Por qué no protestan frente a esas irregularidades? Mira, la cantidad de muertes que han habido de venezolanos que han salido a protestar ha sido grandísima a lo largo de los años. Eso quiere decir que frente a eso hay miedo y no se va a salir más. Yo creo que no. Yo creo que el comando de la oposición en este momento está tomando las medidas muy pensadas, muy meditadas, con una cierta secuencia, que dentro de esa secuencia habrán medidas de presión social de gente en la calle. ¿Cuándo va a ser eso? Yo creo que la gente está simplemente a la espera del llamado de María Corina Machado y del Mundo González. Si es que se da ese llamado y cómo se va a dar. Lo que sí se ratificó, y eso es importantísimo reiterarlo, lo que sí ratificó María Corina en el mensaje de ayer es que cuando se está pidiendo que salga la gente a la calle, es en paz. Y no solamente porque es la manera como hay que hacerlo, sino porque recordemos aquí quiénes son los que tienen las armas y quiénes son los que no tienen ningún tipo de escrúpulos ni límites para utilizarlas. Bueno, Samuel, habrá... No se trata tampoco de mandar a la gente a una carnicería. Se trata de que la gente haga la presión que tiene que hacer frente, y no olvidemos esto nunca, al tipo de régimen que está al frente del poder. Habrá a alguien que no creerle, entonces, Samuel, porque Nicolás Maduro también llamaba a la paz y mencionaba que es un hombre de paz ayer por la noche. Pero, en todo caso, en Mundo González también, y me extraña esto, Samuel, para que hagas el análisis, se han violado todas las normas, no han sido entregadas todas las actas, decía en Mundo González, el candidato de la oposición. Y María Corina Machado remataba diciendo que no descansarán e insistía con darle como presidente a Edmundo González. Te pregunto, ¿el régimen puede judicializar lo expresado por la oposición? ¿Podría ser? Sin duda. Yo estoy a la espera de que en las próximas horas hayan... Bueno, ya empezaron algunos arrestos. Han arrestado a periodistas españoles en la madrugada que han estado haciendo ejercicio de su profesión. Y por eso son tan cuidadosos María Corina y Edmundo al momento de sus palabras, porque el régimen sin duda está esperando y esto es cuestión de horas para que empiecen a haber arrestos y allanamientos contra líderes opositores. ¿Hasta qué nivel va a llegar eso? No lo sabemos. A María Corina, por alguna razón, siempre el régimen se ha cuidado muchísimo de ir a arrestarla contra Edmundo González, que ha sido una persona que nunca ha estado involucrada en política. Es un señor mayor, cercano a los 80 años de edad. Hay que ver cómo se va a manejar. Pero va a venir un espacio, sin duda, de represión. Y por eso habla... Volvemos a lo que hablábamos al inicio, Javier. Por eso la incertidumbre de lo que se viene. Y todo va a depender también de cómo esos factores internos dentro del chavismo... Porque esto es importante mencionarlo. Hay unas divisiones dentro del chavismo también. Entonces hay que esperar cómo eso va a desenvolverse en las próximas horas y qué medidas de presión vienen por ahí también. Hablando de crisis política en Venezuela, Samuel, pero también de la crisis geopolítica que podría ocasionar todo esto, ¿no? Ayer veíamos que se despachaba contra Javier Millet, presidente de Argentina. ¿Esto cuánto puede afectar o beneficiar, por decirlo también, ¿no? La reivindicación de Maduro y el chavismo en Venezuela, Samuel. Mira, ellos han jugado... A lo que juega muy bien siempre el gobierno es ese juego político de victimizarse. O sea, si los Estados Unidos ponen presión, viene el ataque que los yanquis quieren nuevamente colonizarnos y quieren atacarnos. Ya seguro en las próximas horas, hace aproximadamente una hora o dos, salió un comunicado tanto de la Cancillería ecuatoriana como del presidente. Seguramente, seguro en las próximas horas algún vocero del oficialismo le va a atacar. No solamente va a ser Millet, también va a ser al presidente de Ecuador, va a ser a la presidenta de Perú, va a ser al presidente de Chile. Dicho sea de paso, también como lo mencionábamos hace rato, el presidente de Chile fue uno de los primeros cuando se anunció el resultado del Consejo Nacional Electoral que puso en tela de juicio ese resultado para demostrar el punto que mencionaba hace unos instantes de que esto no es un tema ni de derechas ni de izquierdas. Esto es un tema simplemente de transparencia electoral y el presidente de Chile tomó la iniciativa ahí. Lo que pasa es que ellos van a atacar siempre al que sea más fácil de atacar. Y Millet, por distintas razones, para ellos es muy fácil de atacar. Entonces, pero todo eso lo que hace es desviar el ruido. Lo que no podemos perder de vista es en qué es lo que tenemos que enfocar. Y es que haya transparencia. Si a través de los resultados transparentes, porque fíjate que a esta hora todavía el Consejo Nacional Electoral no ha publicado en su página web ni un... A lo mejor pasó en los últimos minutos y no me he enterado, pero hasta que entramos la llamada el Consejo Nacional Electoral no había publicado ni un solo acta de los resultados. Entonces, si ellos lo publican y eso coincide con las actas que se tienen, aquí no ha pasado nada. Pero si eso no coincide, no olvidemos que eso, en eso es lo que tienen que enfocarse todas las partes, tanto internas como externas, para ayudar a que este conflicto y potencial conflicto se desenvuelva de la mejor manera posible. Ahora, Samuel, la falta de observadores internacionales, también en Venezuela, en las elecciones, pues lo que queda, y como tú bien lo has dicho desde el inicio de la entrevista, queda la incertidumbre para en los próximos días, porque seguramente esto va a durar varios días más, cotejar actas. Eso es lo que queda de momento, Samuel. Eso es lo que, ese sería para mí el primer paso y creo que, por eso insisto, creo que el comando opositor debe tomar la iniciativa. Si yo, como pasa en Ecuador, como pasa en todas partes del mundo, que hay una página web en los países democráticos, donde hay un sistema electoral transparente, lo que pasa es que tú te metes en la página web y vas mesa por mesa y vas viendo los resultados y lo vas viendo en tiempo real. Yo creo que eso, a falta de que lo haga el ente electoral venezolano es lo que debería ser el grupo opositor y ir publicando mesa por mesa los resultados con las actas y que ahí venga un sistema de validación, como tú muy bien dices, Javier, con unos observadores independientes que puedan ratificar. Y yo creo que yo soy el primero que reconocería cualquier dato que venga avalado por un conjunto de observadores independientes sean de mi agrado los resultados o no. Porque en el fondo las elecciones no es para complacer las preferencias personales de las personas. Las elecciones son para demostrar lo que quiere la mayoría de un país. Y si lo que quiere la mayoría de un país es un resultado que no es el que uno quiere en lo personal, bueno, así es la democracia. Pero que sea transparente. Bien, Samuel. Realmente, pues, esto da para largo. Sobre todo, como siempre mencionamos, que reine y ojalá pueda ser así, ¿no? La democracia, la justicia, la paz, por supuesto en Venezuela porque se lo merece. En todo caso, pues, da la invitación en la próxima ocasión, Samuel, porque este análisis da para largo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Quiero además agradecerte a ti y a toda la gente de la universidad por estar pendiente de esto. Tengo muy grandes amigos en la Universidad Católica de Guayaquil. Me siento en casa cada vez que voy y les agradezco siempre la amabilidad que tienen conmigo. Muchísimas gracias también, por supuesto, a Samuel Rodríguez, consultor internacional de negociaciones. Hemos hablado sobre los últimos resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.